El trabajo decente sintetiza la aspiración a las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias. Los avances a nivel mundial son heterogéneos y dependen de la situación de cada país. En Chile se ha intentado mejorar los salarios mediante el incremento en condiciones de vida hasta la ley de 40 horas que reduce la jornada de trabajo para compatibilizar la vida laboral con las actividades extralaborales. Además existe una serie de proyectos que se promueven desde el Ministerio de Trabajo para generar instancias de participación y modelos de gobernanza regionales de trabajo decente. Chile tiene un mercado de trabajo relativamente formalizado si se compara con vecinos del Cono Sur o Latinoamérica. En 2022 el 50% de las personas empleadas en Chile ganó menos de 502.600 pesos líquidos lo que demuestra un déficit en materia salarial que redunda en menor acceso a consumo, pauparización de las condiciones de vida y las bajas proyecciones en materia de pensiones. Igualmente existe una baja en la tasa de sindicalización del país que fluctúa entre el 17 y el 18% y que se suma a la baja cobertura de la negociación colectiva. Respecto al sector laboral, en minería y el sector financiero se observan mejores condiciones laborales que las demás actividades. Sin embargo, son dos ramas productivas que generan poco empleo. En Chile, o en general, para hablar más de general y luego de lo particular, en el mundo las sociedades implementan diferentes códigos laborales que se orientan más o menos respecto de estas dimensiones que acabo de mencionar. Y en ese sentido, la implementación del trabajo decente es tan heterogénea como son los mercados laborales de los países. Es decir, las sociedades se pueden acercar a tener mayor trabajo decente si es que tienen mejores oportunidades de empleo, si es que tienen seguridad social, diálogo social y también esto lo pueden coordinar con la productividad de la empresa. Y las sociedades van a tener menos trabajo decente si se alejan de estos ideales.